Hay un nuevo update. Esto es Update Ahora. En los deportes, el pateador de primer año, Aaron Boomeri, fue nombrado el jugador de la semana por la AAC. Esto se debe a su presentación contra USF, donde Boomeri obtuvo 3 puntos para el equipo y luego 5 puntos en tiempos extra. Boomeri aún no ha fallado un gol de campo durante su carrera. Y en el clima, para este jueves tendremos periodos de lluvia durante el día y la noche. Y para este viernes tendremos ráfagas de viento de hasta 30 millas por hora. Esto fue todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Cristina Aponte y hasta la próxima. ¡Gracias!